¡Qué interesante! Perdonar igual a olvidar y dejar ir. ¿Cómo ves, Irene? Yo creo que perdonar significa no olvidar, porque no puedes olvidar algo tan doloroso, pero olvidarlo sin resentimiento, sin rencor, como una lección de vida. Y dejar ir. Creo que eso es muy sanador, porque al tú perdonar, no liberas al otro, te liberas primero a ti mismo y no llevas esa carga por la vida. Y por otro lado, aquí también yo veo una gran lección. Las relaciones son de dos. Cuando metemos a un tercero, hombre o mujer, se corren muchos riesgos. Ya lo hemos visto aquí en este programa, entre hermanas, entre amigas, bueno, hasta entre madre e hija. Así es. Es algo importante que una relación se tiene que mantener entre dos. Así es. Ahora, Mario ya comentó lo que podrían hacer en el supuesto de que eligieran que Brenda se quedara en el departamento, cambiar el contrato, hablar con la dueña del departamento y pues tú te quedarías ahí viviendo sola. O que se le regrese su dinero, pero eso no se le puede obligar a Elisa, ¿no? Así es. Aquí, bueno, la vida está hecha de acuerdos y lo importante es que fuera del tema sentimental, platiquen porque aquí hay dinero de por medio y eso puede hacer que haya conflictos a futuro. Pueden hacer un reconocimiento de adeudo en el que Elisa reconozca el dinero que le debe Brenda, le debe a Brenda, para la vivienda. Y pues ese en el futuro puede ser exigible, firmar unos pagarés, para que después pueda embargar si tiene algo. Ahora, en materia de arrendamiento es difícil porque ella tiene bastantes derechos sobre la propiedad que ellos no tienen. Pero si el arrendador hace un adendum y le da los mismos derechos a Brenda, ella pudiera quedarse con el uso y goce del inmueble y ellos podrían salir, puesto que no están aportando nada. Ok, ahora, si Brenda dijera, ¿sabes qué? Quédate con los seis meses, ahí te ves, pero quiero sacar mis muebles. Está en su derecho. Sí, claro, el menaje de casa pertenece a Brenda y por tanto son sus propiedades. Ok. Es muy importante, los puede sacar cualquier día, a cualquier momento, llega la mudanza y no hay ningún poder que los pueda detener. ¿Qué quieren hacer, señoras, señoritas? Yo ya no quiero estar ahí. O sea, me llevo... El dinero ya, como va, el dinero va y viene. Pero mis muebles... Se le deja la renta. Sí. Porque todos modos no me va a poder pagar. Mira, Rocío, yo honestamente... Dile lo que habíamos estado hablando. ¿Qué? Yo ahorita... ¿Ustedes dos? Sí. Lo que yo quisiera hacer con Brenda, en primera sería nuevamente pedirte disculpas como en cuanto llegué y todos los días pasados que he tratado de comunicarme contigo. Y en segunda es que, pues... O sea, disculpas. ¿La testereaste o la lastimaste? No, la lastimé. Entonces, perdón, ¿no? Bueno, que me perdone. Y lo único que te puedo ofrecer es... Puedo vender la moto y te doy una parte de lo que has gastado porque evidentemente he vivido contigo tres meses. Entonces, puedo vender la moto sin ningún problema y te doy el dinero. Ya, con eso. Pues no, o sea... Es que también entiende. O sea... O sea, en vez de que digas vender la moto, ¿por qué no puedes decir me consigo un trabajo, busco algo? Lo he buscado. Lo único que te gusta estar es de flojo, biestero. Te consta que lo he buscado. Te consta. Y le consta más a ella porque tú ni estás. Y no te culpo tu trabajo, pero yo me la he vivido con ella. O sea, ¿que te quieres hablar con ella? A ver. Dile, dile lo que hablamos. Hemos estado hablando... ¿Estás cerca de...? Acerca de que podemos tratar de hacer un acuerdo los tres. Porque yo con Brenda... Espero que no sea lo que mi mente está pensando. Pues porque te quiero y ya tenemos tiempo. Un arreglo en el que podamos estar, podamos... Sí, es lo que yo estaba pensando. Bueno, una relación sexual que no es algo que a ti te interese tener en este momento. Y sin embargo, no sería un engaño porque se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a... Me estás hablando de... A consideraciones de todos. O sea, como la canción de Maluma, pero menos uno. Feliz a los tres. Pues sí, en un acuerdo. ¿Es neta? ¿Es neta? O sea, mira, yo te tenía aquí. Estoy intentando resolver. Te tenía aquí a ti. Y mira, acá. Es que escúchame. Ok, tienes tan abierta tu mente para unas cosas. ¿Por qué no para esto también? Tú piensas, tú te defines como una mujer muy liberada sexualmente y está muy bien. O sea, quiero decir que así tú te defines como persona. Yo me defino como una persona capaz de discernir entre otras... Ayúdame a discernir a mí, por favor, que estoy así como que... No entiendo. De pronto y en su casa seguramente están igual como que... ¿Qué están proponiendo? Estás proponiendo que vivan los tres juntos en una relación de tres, pero solamente tú tener sexo con Enrique o también quieres incluir a Brenda. Pues ella es muy bienvenida si quiere intentarlo, si quieres intentar abrir tu mente a placer, a amor, a recibir más placer y recibir más amor, por supuesto. Eres bienvenida. Por el amor. Y eso es lo que tú quieres. Por el amor. O sea, lo quieres compartir. Sí. O sea, aquí la novia soy yo y la que está decidiendo eres tú. Pero a ti ya no interesa el sexo. Ya lo hice por terminado. Yo te estoy ofreciendo un acuerdo. A ti no te interesa el sexo. Y me lo has dicho. Tú te sientes plena contigo misma. Es algo que decidieron o platicaron ellos dos sin decírtelo. No, no, no. Planeábamos decírselo. No, yo sé. Estamos platicándolo para ver de qué forma y en qué momento lo podemos plantear con ella. Lo sé. Por eso es lo que le estoy tratando de explicar. Porque ella se quedó así como que, ¿cómo? Es justamente lo que está diciendo. Dile lo que hemos estado platicando. Hemos querido decirles. Sin tomar en cuenta que quizá Brenda tiene ciertos principios y valores que no le permiten aceptar lo que ustedes están diciendo. ¿O si la entras? No. Brenda tiene una mentalidad muy abierta para muchas cosas. Abierta. Y se siente... Pues abierta. Me has dicho que no quieres sexo que porque te sientes plena contigo misma por lo espiritual. ¿Y por eso tengo la necesidad de estar en un poliamor? ¿O qué? A ver, yo sí quiero sexo y no porque sea lo primordial. ¿Con las dos? Pero no puedo... A ver, yo con Elisa me he entendido muy bien en el sexo, pero no es algo que hayamos buscado. Si no, más bien, un día que Brenda no llegó a dormir a la casa y no sé por qué no llegaste a dormir a la casa... No me des vueltas. ¿Tú quieres tener sexo con las dos? Sí. O sea, es que ella no quiere tener sexo. Mejor ya cállate, no sabes ni lo que estás diciendo. A ver, yo a ella la quiero. Es mi novia. ¿Y a ella la amas? No. No, no, no. Con ella tengo una conexión sexual. O sea, nada más... Únicamente sexual. Ah, ella te prende... O sea, somos muy buenos amigos. Ella te prende y a ella la amas. Es que a más me prenden, pero yo a ella ya no. O sea, ella ya no quiere sexo conmigo. Y justamente por eso me volví amigo de ella, porque llegaba yo con ella y le platicaba. Estábamos cenando en la misma casa mientras ella no estaba. Pero no la amas. No, no la amo. Pero ella sí te ama a ti. Mejor ya acabecer un descarado y quédate con ella. No es lo que quieres tener sexo. Ok, ¿qué decides, Brenda? No, yo ya no quiero salir de los dos. Yo nada más mis muebles y me voy. Así de simple. Sean felices los dos. Y pues para la próxima yo creo que tienes que pensar, mujer, en los pasos que vas a dar. Ojalá que su relación dure mucho tiempo y que haya valido la pena como para que se haya alejado de tu vida una mujer como Brenda. Acuérdate que si a mí me la hizo a ti, también te la va a hacer. Pues no fue decreto, pero pareció. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Me voy, señores. No sin antes decirle, esto sucede todos los días. Más común de lo que usted se puede imaginar. El punto aquí es no espantarse, sorprenderse, quizá, pero siempre buscar una solución que lleve a conciliar, entender y sobre todo bendecir ese camino de la otra persona que ya no estará con nosotros. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!